Mi nombre es Gabriela Escamilla Sánchez, soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la generación 93-96. Tuve el beneficio y la suerte de que mi padre es abogado, entonces él tiene su despacho y de ahí, tanto mi hermano como yo, iniciamos una sociedad. El despacho se llama Sistemas Jurídicos y ahí manejamos todas las áreas del derecho. A nosotros como profesionales nos facilitaba mucho en ese momento tener como maestros a personas que andaban en la calle. Es decir, yo tenía un maestro que era magistrado, un maestro que era juez, un maestro que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y para ser alumno eso te facilitaba mucho y te abría muchas las puertas en el sentido de la seguridad y tranquilidad de andar litigando por todos lados. Fíjate que desde el primer día que uno pisa el Tribunal Superior de Justicia, pues obviamente llegas con temor, llegas con temor a que te vayan a tratar mal, a decir, ay pobre niño que no sabe, que quiere aprender y comerse el mundo. Entonces cuando tú abres la puerta de un juzgado y ves caras conocidas y caras muy familiares para ti, eso te da una seguridad impresionante y te da mucha tranquilidad en el sentido que si tienes alguna duda, puedes acercarte a tu maestro con esa confianza, tanto dentro del tribunal como en los propios salones. De hecho mi área es la materia familiar y ahorita actualmente tengo alrededor de tres años de ver únicamente divorcios. Desde el día uno que inicié la carrera me dijo mi papá, para que se te facilite más la profesión es necesario andar en la calle. Y desde que inicié a estudiar estoy trabajando. Día con día cada caso te marca y te facilita el hecho de seguir con ganas de salir adelante, de seguir estudiando, de seguir preparándote. Como te digo, cada caso siempre te va a marcar, siempre va a ser un... Me hubiera gustado que las cosas terminaran de esta manera, estoy satisfecha, desde el ver la lágrima del cliente al agradecerte cuando le entregas la sentencia, hasta todo el proceso que se llevó a cabo, las citas previas, todo te marca, todo te marca, desde que llegas a la oficina hasta que sales. Siempre son días muy intensos. Constantemente nos estamos actualizando como empresa y sobre todo en la cuestión de todo lo que se nos viene con el internet, con las nuevas tecnologías, con reformas. Entonces, constantemente estamos capacitándonos en todos los aspectos, tanto como nosotros como profesionales, como en ciencia y tecnología. Entonces, sí tenemos implementados varios sistemas en donde nos ayudan a estar perfeccionando nuestro trabajo. Aparte, la facilidad de que con un clic puedes tratar de resolver o satisfacer alguna necesidad que tengas en ese momento. Fíjate que una de las cosas principales por la que yo decidí estudiar Derecho fue que el mundo está lleno de reglas y leyes. Así vivas en México, vivas en Argentina, en Alemania, siempre hay leyes y reglas. Entonces, el hecho de haber elegido esta carrera te abre un panorama bastante amplio de poderte involucrar en cualquier plática, en cualquier tema de conversación, porque el estar leyendo te hace una persona un poco más culta. Y eso te facilita mucho el hecho de poder emprender un asunto nuevo, poder conocer gente desde personas muy humildes hasta personas que se están peleando una herencia muy grande. Entonces, el hecho de haber elegido esta carrera te facilita mucho entender el panorama en el que vives. El hecho de litigar desde el primer semestre que entres a la carrera también te facilita mucho y te abre mucho las puertas. Te ayuda mucho a entender las materias que estás estudiando y sobre todo te facilita más el hecho de tener la comunicación constante con tu maestro y que él también anda en la calle. Estoy fascinada, fascinada. Cada día que llego se me pone la piel chinita. Si paso, si paso por donde anteriormente era la Facultad de Derecho, se me pone la piel chinita. Estoy muy orgullosa de lo que se ha hecho con la UR y estoy feliz de que algún día mi hija, que ahorita tiene 14 años, elija estudiar en la UR. Yo estudié la prepa también aquí. Entonces, soy 100% UR. Que constantemente se actualicen, constantemente lean, lean mucho y estudien mucho y trabajen desde el primer semestre que entran a estudiar en cualquier carrera. Pues nada más, me gustaría mucho que siguiera el sistema tetramestral porque te digo, te facilita más el hecho de seguirte preparando y seguir estudiando, estudiar una maestría, seguir estudiando un posgrado, un doctorado. Entonces, de ahí en fuera, el consejo es andar en la calle desde el día uno que entras a la escuela. ¡Gracias!